Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenido a este video de su amiga Irlanda. Pues resulta y resalta que estamos aquí en la Thermo King en día domingo. Ya sé que no es domingo, entonces también está ahí. Ahí está el bandido. Estamos cargados. Y pues, se le prendió el código número 10, ¿mande? ¿Qué hay que? También las malas se cuentan. Sí, sí, es verdad, también las malas se cuentan, chicos. Este, el domingo, como les digo, obviamente la Thermo King está cerrada. Para los que no saben, la Thermo King tiene un número de teléfono de emergencias, porque pues obviamente siempre va a estar cargado y pues obviamente pueden fallar y siempre hay servicio de esto. Aquí lo que te molesta, no es molesta, porque son cosas que pasan en esta, en este trabajo. Pues es que esto, son cosas que no tienen que pasar. Bueno, las cosas se descomponen, miren, nosotros duramos mucho tiempo con la refer parada y pues ahora que trabajo pues se descomponeó. Hace rato nos sacamos un sustote porque pues se apagó. Llegamos de la casa y estaba apagado, chicos. Pues supimos, imagina. Allá en Atlanta, cuando estábamos cargando, este, se nos apagó y se le prendió el código número 10. Voy a ir por el teléfono, que si me llaman. Entonces, chicos, pues de allá acá le borré las alarmas y de allá acá nos dio lata. Estoy hablando de que fue todo el día, toda la noche de antier, todo el día de ayer y toda la noche de ayer y casi todo el día de hoy. Entonces, chicos, este, entonces, chicos, este, pues, aguanta. Pues dije, pues ya se arregló, ¿no? O por lo menos que no me delato de que que descarguemos, ya primeramente digo. Pero ya ahorita que llegamos al bandido, que llegamos al bandido, chicos, este, se estaba apagado el rífer, lo prendí, le borré otra vez las alarmas, lo prendí y se apagó. Y luego le volví a bajar la alarma, le moví la temperatura y se volvió a apagar. Y luego ahorita lo volví a, le volví a volar las alarmas, este, lo prendí, lo bajé a la temperatura y ahorita no se ha apagado. Y luego, ahorita le, pues, empecé a hacerle el pre-trip, el pre-trip. Entonces, pero siento que no está haciendo al defrost, porque era para que estuviera acelerado. Le dice al pre-trip y siento que no lo está haciendo. Sí, pero el defrost debería estar deshielando. Pero bueno, el caso de chicos que ahorita, pues, ya vienen, pues, ya vienen, que no lo va a arreglar. ¡Me va a salir uno con la ca y la mitad del otro! ¡Ay, mis ahorros! ¡Tanto que me junto, mira! Pero bueno, nomás por venir ahora, sin contar la parte, ¡640 dólares! ¡No te tienes que poner a pensar que te va a salir mucho más caro si la carga se echa a perder. Pero bueno, chicos, ¡es parte del minote! Es parte del show, pero también las malas se cuentan y... ¡Nuestro primer viaje! Y se nos descompuso la reefer. ¿Qué tal? ¡Ave María purísima! Pero bueno, chicos, ahorita que llegue el muchacho. ¡Sale! Ya está. Bueno, chicos, ya llegó el muchacho de la Termo King. Y nos va a abrir alguna puerta. Vamos a manejar así hasta atrás. Ahí viene Bandido. ¡Sale! Ahorita nos van a abrir una de las puertas de ahí. ¡Ahorita nos van a abrir una de las puertas de ahí. Ahorita les diré qué nos van a decir aquí, chicos. Y también, pues les voy a enseñar en lo que va el proceso. Y al final les diré cuánto nos salió el chiste. Nomás les diré que en este viaje no gané nada. Nada. Fui a pasearme nomás a Tennessee y Atlanta. A veces se gana y a veces se pierde, chicos. Ni modo. Bienvenido a la carretera Irlanda. Hijo de Zupini, güey. Entrando a cirugía. Ayer, muchachos, chicos. Ya empezó a trabajar en el retriever. Ya ahí ya está mirando. Me dijo que podía ser muchas razones. El código 10 puede ser que una banda esté rota. Puede ser que tiro el frión. Puede ser que un sensor está dañado. Pero el código 10 es algo que se protege el motor. Por eso se apaga. Háganme cuenta que si en su momento ese código no existiera, el muchacho dijo que el compresor se partiría en dos. Se explotaría y se partiría. Se haría un desmadre para que me entiendan. Por eso está ese código para proteger el motor. ¿Sale, chicos? Bueno, les sigo grabando. Bueno, chicos. Pues ya sabemos que tiene el termo. Me lo sobre recargaron de frión. La vez que vinieron allá a la yarda a ponérmelo. Y pues le echaron mucho frión. Y este muchacho de aquí, la termo aquí me está diciendo que si le llegan a echar más frión de lo que es, esto también puede suceder. Y por eso pasó, chicos. Ahorita van a tener que tirarle todo el frión. Y van a tener que volverle a echar el frión. Y me va a salir un ojo de la pinche cara. Me voy a quedar tuerta. Me lleva la chinguita agua, chicos. Pero bueno. Ya no sé si llorar, reír o... Creo que estaba mejor sin trabajar, ¿verdad? Chingaba. Ay, chicos. Bueno, ahí está el bandido. Ahí está el capricho. Y aquí estamos, chicos. Van a ser las 9 de la noche. Vamos a ver a qué hora salimos de aquí. 9 de la noche, chicos. Y seguimos aquí. Tuvieron... Ya le sacó el muchacho todo el frión. Tenía 22.8 libras de frión. Tiene que tener 14.5. Le habían puesto todo lo demás. Por eso, pues, se había estado protegiendo el motor. Y pues, bueno, chicos. El caso es que, pues, eso nos pasó. Y pues, gracias a Dios, pues... Tenemos que no lo reparen, ¿no? Y podemos estar en un lugar donde la termoquín... Tú le llamas a la hora que sea. Y ellos le llaman a los muchachos que trabajan aquí. ¿Cuál de ellos quiere venir a hacerlo? Y... Siempre te van a abrir. Por eso es 24 horas. Días festivos, días feriados. Todo. La termoquín siempre te va a atender, chicos. Siempre. Y más... Y más cargado, chicos. Cargados eso es algo. ¿Por qué? Porque saben que traes comida. Que se puede echar a perder. Y todo eso. ¿Sale? Tomen nota. ¡Tomen nota! Te van a cobrar. Pero te van a sacar el problema. Sale, pues. La temperatura tiene que llegar a menos 10. Y vamos. Pero ya, así como está acelerado, ya se verá apagado. Entonces... Ahí va. Es el bandido de mañana de noche. Ahorita nos vamos a ir a la casa. Vamos a ir a bañarnos. Y nos iremos muy de madrugada. Ahorita, pues. Ya es noche. Estamos entrando en los baños. Número 10. Acabo de visitar. Esto es a las 9 de la mañana. Así que bueno. ¿Sale? Ahorita nos vemos. 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 Gracias.